Chiquis ha demandado a su tío Juan Rivera y la polémica sigue en aumento y el verdadero autor de la canción sale a dar declaraciones, dejando al tío y la sobrina como payasos. Desde el 2022, Chiquis Rivera y Juan Rivera se encuentran en una gran disputa por demostrar quién creó la canción Abeja Reina. Juan afirma que su sobrina no puede aceptar que la melodía salió de la cabeza de su tío, de locos. No obstante, parece que este drama sin fin se está quedando sin sustento. Ahora te contamos por qué. La canción Abeja Reina, interpretada por la hija de Ginny Rivera, tuvo una gran acogida después de ver la luz del día. Pero así como recibió mucho amor, también rompió lazos familiares. Tremendas peleas. Y es que Chiquis alega que su tío ha intentado manchar su reputación. ¿Cómo? Pues acusándola falsamente de plagio y de no dar crédito. Pero ¿cuál es el motivo detrás de todo esto? Según Chiquis, son los celos los que han llevado a su tío a difamarla. Pero aquí no termina todo. Juan también comentó que su sobrina no dio los pagos adecuados al coautor de la canción, Bobby Castro. Recuerden este nombre porque será muy importante para lo que se viene. Y es que tenemos una gran duda. ¿Quién es Bobby Castro y por qué en varios videos Juan Rivera menciona que la canción salió de su cabeza? Prepárate porque quedarás boquiabierto cuando escuches esto. La historia toma un giro inesperado cuando aparece Bobby. ¿Recuerdan el nombre que mencionamos, líneas atrás? Pues bien, Castro es la mente maestra detrás de las letras de Abeja Reina. ¿Saben qué es lo curioso de este dilema? Después de que la polémica no cesara, los usuarios de las redes sociales tomaron cartas en el asunto. ¡Así es! En diciembre de 2023, los cibernautas compartieron un video de YouTube donde Juan Rivera revelaba al verdadero autor de Abeja Reina. ¿Qué creen que dijo? Lo que todos esperaban. El autor intelectual fue Bobby Castro. Incluso Rivera expresó que nunca le ha gustado tomar crédito ajeno. Así defendió los derechos de autor de su compa, como él lo llama. Un dato muy escondidito que tenían. A pesar de estas declaraciones, parece que el productor sufre de apnesia. Al año siguiente, repetía una y otra vez que la canción era su creación. El pez muere por su propia boca. Este par peleaba por algo que no les pertenece. ¡Qué ridículos y qué poca vergüenza! Les dice en redes sociales. Pero las acusaciones no paran ahí. Chiqui señala que su tío ha hablado mal de ella en varios programas de televisión y en sus redes sociales. Todo con el objetivo de perjudicar su carrera. Sin duda, esta gente no sabe qué son los derechos de autor. ¡Increíble! Y es que la demanda incluye una solicitud de indemnización por daños económicos que ascienden a más de un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? Al menos una parte debería recibir nuestro pobre Bobby. Sin duda recibió la parte más chiquita del pastel. Después de estos dimes y diretes, Bobby salió a dar la cara en el programa El Gordo y la Placa. Parece que ya no aguanta tanta hipocresía. A pesar de estar con una actitud totalmente tranquila, confirmó ser la mente maestra detrás de este éxito. Pero el descaro sobrepasó las pantallas. Incluso Bobby quedó fuera de muchos reconocimientos por el éxito. Un claro ejemplo fueron los premios Latin Grammy 2022, donde Abeja Reina fue coronada como triunfadora. Sin embargo, los verdaderos créditos de Castro estuvieron ausentes. Si bien hubo un reconocimiento, si así se le puede llamar, no recibió absolutamente nada. Los Grammy se los dan al artista y a ciertos como productores del... La verdadera interrogante es... ¿Por qué no respetar los créditos? Pues bien, el programa El Gordo y la Placa intentó contactar a Chiquis. Adivinen qué pasó. No hubo respuesta. Parece que la intérprete es de tirar la piedra y esconder la mano. Además, recuerden que el que calla otorga. Veremos cómo continúa esta polémica que está en todo su esplendor. ¿Qué opinas de este embrollo? Déjanos tu comentario y manito arriba si te gustó el video. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Paul Stanley abandona a su padre en el proyecto de su bioserie. Te sorprenderá escuchar todo sobre este tema. Quédate para el siguiente video. Lo que te perdiste de las transmisiones en vivo, metidas de pata, gloopers y todo lo relacionado a la farándula mexicana y de Latinoamérica. Solo aquí, en Me Gusta Pues.